Buenas tardes, pues estamos aquí con la señora Rufina, la venimos a apoyar ahorita, tiene un refugio para perros, tiene aproximadamente 20 perros y 7 gatos, ella está pidiendo apoyo, ya sea con alimento, con artículos de limpieza, con despensa para ella, también puede entrar arroz, tortillas, para que para dársela a los perritos, hay que hacer conciencia de que pues ellos no tienen la culpa, la señora Rufina les hace el favor de pues recogerlos, de limpiarles, debemos de tomar conciencia, ellos no son un simple juego, un simple regalo, son seres humanos y ahorita ella necesita nuestro apoyo, pues vamos a unirnos todos para poderla ayudar, ellas se encuentran en el refugio, en la descripción les dejamos toda la información y vamos a hacer nosotros también una recolecta, les vamos a dar todos los datos para que se puedan poner en contacto, ya sea con nosotros o con ellas, también agradecemos al licenciado Gabriel que pues gracias a él supimos de ella y pues el día de hoy nos trajo aquí para ayudarla, le trajimos una donación de croquetas, sabemos que quedan en buenas manos, pues cualquier cosa que necesite estamos para apoyarla. Les quiero agradecer, porque pues a mí no me, bueno, no soy nada de usted, ni me conozco, no, hasta bueno, hasta apenas cuando me sacaron de conectados, pero pues les quiero agradecer mucho por el apoyo que me dieron, que si lo necesito. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer la participación que hacen de corazón nuestras amigas de la Asociación Civil Alcanzando una Estrella, yo creo que es de valorarse mucho porque pues aportan mucho, poco, pues yo creo que es una gran ayuda para su gran corazón de la señora que cuida de sus 20 perritos y sus gatos, ¿no? Yo creo que agradecerles de corazón a la asociación, a ustedes como jóvenes, porque pues como sociedad estamos podridos, ¿no? Y yo creo que los jóvenes y las chavas, igual los chavos, pues son como que debemos de ser el ejemplo nosotros, ¿no? De ellos y yo creo que esta es una buena labor de corazón, no es nada político, yo creo que como servidores públicos debemos de hacer este tipo de acciones y pues aquí los seguimos invitando a que sigan sumando, sea con un kilo, dos kilos de croquetas y ya pues de quien guste donar un costal, pues bienvenido al costal. Igual agradecer a doña Marta, vecina de aquí de Tepojaco, que es quien nos trajo aquí con la señora, pues a conocer la situación de los perritos, igual me gustaría que pues dieran las palabras. Gracias a ustedes como fundación, vemos que jovencitas de los cursos y de la asociación, este, alcanzando una estrella, perdón, este se una a este proyecto de ayudar a la señora Rufina, este, porque pues nosotros la conocimos gracias a también nuestra fundación que es este Transformando Tepojaco, Asociación Civil, venimos a checar la, bueno, más que nada, esta perrita, ahí dando una perrita que fue la que se esterilizó y este, por ella, este, nos comunicamos y venimos a su domicilio y le dijimos que pues íbamos a hacer lo posible por ayudarle y apoyarla, entonces pues queremos que todo, la ciudadanía, todos los ciudadanos tizayuquenses de los niños, hay veces que de los niños recibimos más, ¿no? Porque luego dicen, este, el domingo compra las croquetas para los perros, ¿no? Muchas gracias, muchas bendiciones, señora Rufina, creo que no le estamos quedando mal, le quiero agradecer también a la presidenta, a la señora Selene, también es un proyecto del padre Osvaldo, de la, de nuestra iglesia de Tepojaco, y este, y pues que unamos igual, ¿no? Como fundación, pues nos ponemos en nombre de la señora Selene, nos ponemos también a sus órdenes para seguir llevando este proyecto para beneficio de, más que nada, de nuestra comunidad de tizayuca, que ahorita sufre de mucha necesidad, ¿sí? Más de los perritos y de los gatitos. Gracias, muy amable. Bueno, pues entonces les queremos agradecer, este donativo fue gracias a los cursos que realizamos, se estuvieron pidiendo croquetas, entonces pues creo que sí fueron de mucha ayuda. Vamos a seguir haciendo más eventos con causa, y pues como dice el licenciado Gabriel, aquí no vemos colores, no vemos partidos, aquí somos todos seres humanos, somos una comunidad, y pues esperemos que más gente se nos una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!